Esta exuberante zona verde es donde se pretende hacer la terminal del sur del mío en Cali Valle del Cauca. Aquí está ubicado el bosque seco tropical y el humedal del cortijo del Valle de Lili. En 2011 la CBC autorizó hacer un jarillón el cual separó el río Lili del humedal del cortijo, causándole un grave daño al humedal ya que cuando este río crece el humedal se alimenta de sus aguas. Luego de este grave error del primer jarillón, la CBC autorizó una segunda corrección, o sea un segundo jarillón que también quedó mal hecho. Según la CBC, ese no era el trazado que debería realizar este jarillón, por lo tanto se está haciendo un nuevo trazado el cual pasaría prácticamente por la mitad de lo que queda de la humedal del cortijo como lo pueden ver en esta imagen. Pueden ver en esta imagen, trataron de canalizar las aguas que naturalmente llegaban al humedal del cortijo y que lo alimentaban, pero como también se puede observar en esta imagen, no lograron su objetivo ya que hicieron un pésimo trabajo. Otra afectación es el ganado bovino que se encuentra en la zona, ya que allí no debería existir este tipo de animales. Como pueden observar, también se intentó canalizar las aguas que vienen de los nacimientos, o bueno, del nacimiento que aún queda con vida, ya que en esta zona habían cuatro nacimientos y con la explanación que ustedes ven a continuación, solamente dejaron uno vivo. Y este es el que actualmente alimenta poco a poco al humedal del cortijo. Como pueden ver, los dos jarillones se unen en extremo y extremo, cortándole toda la comunicación con el río Lili y con todas las aguas que alimentaban a este humedal, destinándolo prácticamente a morir. Esta imagen que ven aquí es una explanación de aproximadamente 12.000 m2, una afectación directa al bosque secotropical que no contó con ningún tipo de autorización por parte de la CBC y aún así no hay ni existe una sanción vigente para el que hizo este daño ambiental. Esta imagen utilizada por Metro Cali para decir que no se afectó la humedad del cortijo, podemos evidenciar que sí se afectó y que con el tercer dique lo que van a hacer es asesinar a la humedad del cortijo. En esta zona debería existir una quebrada que según el estudio de caracterización hecho por Metro Cali y la alcaldía, nace y muere en el lote del cortijo, sin embargo, debido a las explanaciones hechas en la zona, ya no existe. Justo en medio de estos guaduales se encuentra lo que queda del humedal del cortijo. El humedal del cortijo es rico en biodiversidad, ya que alberga más de 80 especies de fauna silvestre y 27 familias de flora. Y en este segmento en el que apreciamos las afectaciones al humedal del cortijo, que es un bioma asociado al bosque seco tropical del río Lili, se incorpora a nuestro programa la periodista Erika Cabal. Erika Cabal es de las nuevas generaciones del periodismo, trabaja en periodismo digital, asume la temática ambiental, interactúa desde Buga y en Cali, y su llegada le pone luz al escenario. Es la llegada de la percepción femenina a crítica y pensamiento ambiental. Y entonces le cedemos la conducción de este segmento para que hablemos sobre el humedal del cortijo y el bosque seco tropical del río Lili. Bienvenida Erika. Gracias Amando, gracias a todos los televidentes que se encuentran con nosotros a esta hora. El medio ambiente, precisamente de lo local, que muchas veces es un tema bastante denso para que nos interesemos en eso, especialmente cuando se trata de la parte legal. Como lo mencionabas, esto es algo que se ha apropiado no solo a la comunidad, sino también a los defensores del medio ambiente como ustedes. Cuentémosle a la audiencia el estado del arte de esta situación que muchos han escuchado pero en realidad aún no comprenden. Bueno, en resumen, porque el tiempo es muy breve en este segmento, nosotros venimos acompañando a la comunidad del Valle del Lili y a los barrios cercanos para que se respete ese pulmón verde que está constituido, como lo dijo el doctor Palau, por el bosque seco tropical, el humedal del cortijo, el río Lili. Y es lo único que le queda a estos sectores que están repoblados, encementados, urbanizados, porque además que es una zona de inundabilidad debido a las interrupciones de los canales de escorrentía en la cuenca baja del río Pance, por la densificación, no hay hacia dónde conducir las aguas porque también los canales de pluviosidad no han sido construidos. Por lo tanto, el humedal es el que puede salvar a la comunidad para hacerle respetar el derecho colectivo a la prevención de desastres. Es decir, allí pueden captarse las aguas lluvias de estos aguaceros torrenciales periódicos. Ayer, por ejemplo, el aguacero fue impresionante. Hace ocho días se inundó también la zona. Y eso que no ha acabado todavía el periodo del fenómeno del niño. Entonces, de secar el humedal, ¿cómo lo han hecho? Pero construir dos jarillones para desconectarlo del río Lili y pretender construir la terminal sur es avecinar la catástrofe. Por eso hemos emprendido una campaña jurídica con una acción popular y otras acciones para defender el ecosistema y defender a la comunidad. ¿Y qué momento va este proceso? O sea, ya se han hecho por otros colectivos, también se iniciaron ciertas acciones populares en manifestación. Y ustedes también hace aproximadamente un año o algo más, vienen del proceso. Y recordamos, como lo decíamos en el programa anterior, que a veces esto se complica porque no se ejecutan las sentencias de la manera como debieran. Cuéntémosle a los televidentes qué ha ocurrido con este particular. Bueno, el proceso de acción popular se interpuso a finales del año 2017, cursa en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y está a cargo del magistrado John Evich Chávez Bravo. Estamos todavía en el debate probatorio, es decir, en la etapa de pruebas en la cual se está discutiendo sobre los impactos que se han generado con el avance de las obras civiles que pretende la acción popular detener para la protección de un ecosistema en vía de extinción, según el Instituto Alexander Humboldt. Simultáneamente, ese estudio está a cargo de la Universidad del Valle, pero simultáneamente estamos ante el proceso sancionatorio ambiental que hemos promovido con el doctor Alberto Ramos ante la dirección de bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que ha ordenado una visita para el miércoles de esta semana. Van a venir unos técnicos del Ministerio y van a hacer una segunda valoración del estado de afectación de este bosque secotropical que alberga al humedal El Cortijo. Para recordarle a las personas que no están asociadas a los términos ambientales y penales, muchos cuando hablamos de medio ambiente se preguntan ¿pero eso qué tiene que ver si son unas matas, unos árboles y bueno, sí, eso, pero qué tiene que ver con lo penal? Muchas veces no se conoce que hay un derecho fundamental que es al ambiente sano y además de otros derechos fundamentales que tienen mucho que ver con el medio ambiente. En relación a eso, ¿qué hay en el cortijo? Bueno, mira, sobre eso ya hemos hecho alguna aproximación en el sentido de ver qué conductas precisamente constituyen delito en todo esto que tiene que ver con el humedal El Cortijo. No solamente con respecto a ello, sino por ejemplo con el caso de Hidroituango, estamos revisando casos como lo que tiene que ver con la Amazonía, con el atrato. Bueno, hay una cantidad de asuntos que tienen que ver con el medio ambiente en los cuales estamos viendo que hay todo. Esa es la tesis que yo estoy planteando y que quiero trabajar con un grupo de abogados es que estamos ante prácticamente un concierto para delinquir en el sentido de que estamos viendo una cantidad de personas que se han venido organizando de una manera muy sistemática, dijéramos, con el fin de apropiarse de ciertos terrenos afectando precisamente el medio ambiente, los ecosistemas, los recursos naturales y para ello están cometiendo una serie de delitos. Por ejemplo, en el caso de Hidroituango veíamos lo que tiene que ver con el desplazamiento, con las muertes, con las masacres, todo ello con un fin que era precisamente llevar a cabo un proyecto como el de la hidroeléctrica. Pues acá estamos viendo que efectivamente hay ciertas conductas en las cuales concurren precisamente la adquisición de unos terrenos de una manera no muy clara, tal vez de manera ilegal, en donde se han solicitado algunos documentos elaborados por peritos y no dan razón de ellos, no aparecen por ningún lado, o sea que estaríamos de pronto frente a unos fraudes, frente a una pérdida de material probatorio que implicaría también una conducta de carácter delitoal. Y bueno, lo que viene ahí en adelante es que muchas de estas personas, inclusive, discúlpenme que me atreva a decirlo, de pronto inclusive las autoridades ambientales que tienen una misión clara que es defender precisamente los recursos, están otorgando licencias, permisos en contravía precisamente de esa razón de ser, de esa visión, de esa misión que tienen. Y bueno, habría que preguntarse por qué están haciendo esto, por qué no le están dando la razón a los defensores del medio ambiente, cuando aclara a luz, dijéramos, la tienen. Entonces hay una serie de conductas que realmente dejan entreverde que de pronto se están ya rayando los límites del Código Penal, se está rayando de una manera concertada y pues bueno, eso tendría que ver hasta qué punto tienen que entrar a responder en materia penal por ello. También se encuentran los entes de control que se encargan de la parte disciplinaria y de otras que hablaremos en otros programas más extensamente. En relación a eso, se sabe que la Contraloría y también la Procuraduría General de la Nación estuvieron haciendo auditoría sobre estas cuestiones. ¿Qué ha pasado con eso? El doctor Alberto Ramos. Bueno, frente a los entes de control, concretamente en junio del año pasado tuvimos el acompañamiento del personero Héctor Hugo Montoya y del procurador regional Ernesto Amésquita. No solo visitaron el sitio, constataron y levantaron las actas sobre la depredación y la devastación que Metro Cali hizo abusivamente cuando el Consejo de Estado ya había ordenado una medida cautelar de suspensión de la obra, como en este momento en efecto está suspendida, pero entre el 8 de mayo y el 15 de junio, y utilizando dos puentes festivos, Metro Cali con la anuencia de la CBC, porque sacaron un aviso celebrando eso, los de la CBC, devastaron más de 900 árboles para completar 1.700 talas, que fue lo que hicieron. Entonces, ellos pidieron una medida, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo luego participó en una audiencia y se hicieron los llamados para que no continuaran. Sirvió para mucho, el magistrado en Bogotá lo tuvo en cuenta y el magistrado Erick Chávez, esperamos que sopese estas valoraciones e intervenciones del Ministerio Público. Periodistas independientes mostraron incluso, como lo determinaron, pues cosas contrarias a la verdad, sobre lo que decía el gerente de Metro Cali y lo que aparecía con los videos de la comunidad y lo que usted nos está contando. En relación a esta búsqueda por parte de colectivos organizados en la parte jurídica y los medios independientes que informan, ¿cuáles son los resultados reales después de que ya se hace el daño? O sea, ¿quién garantiza realmente que se retribuya también el...? Lo que ya se dañó, se dañó. O sea, en materia medioambiental sabemos que es difícil que se recupere, o sea, nunca vuelve a ser igual. Claro. ¿Quién garantiza o en Colombia quién controla si los mismos entes de control no lo están haciendo? Bueno, ahí el tema es el llamado y la enorme responsabilidad que le cabe a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Porque una corporación que nació en 1954, la primera Corporación Autónoma Regional de Colombia, que fue creada por el general Rojas Pinilla, esa corporación ha sido inferior a esa trayectoria. Y por supuesto que su director, su actual director general, el ingeniero agrícola Rubén Darío Materón Muñoz, me parece que es el segundo apellido... ¿Ah? Materón Muñoz. Pues tiene una enorme responsabilidad, porque esos subalternos expidieron estas autorizaciones y se abrogaron además la facultad de permitir el corte, que es lo más frágil que existe ahí, el corte de especies en Veda Nacional, epífitas, vasculares, líquenes, musgos, que desde 1978 el Inderena prohibió su corte. No se ha tramitado ante el Ministerio de Ambiente el levantamiento parcial de la Veda. Esto es lo que está con fragilidad, con el riesgo de que no podamos volver a mantener ese indicador de biodiversidad, Erika. Pero lo que tenemos que decir aquí es que ese relicto boscoso, ese relicto boscoso tiene la posibilidad en medio de este trópico de resurgir y esas son las bondades de la madre naturaleza. De esta manera pues vamos culminando el programa, la segunda emisión de Crítica y Pensamiento Ambiental. Agradecemos por supuesto a nuestros invitados, agradecemos a Erika que nos permite aquí la presencia de la mujer, porque esto pues aquí ya parecía un club de machos, ya nos habían escrito varias damas desde la Guajira. Entonces, celebramos pues con ustedes audiencia y los invitamos para el próximo lunes a la tercera emisión de Crítica y Pensamiento Ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!